que nos gusta esta primavera de Ezequiel Benítez que de veces suena por aquí verdad por Radio Chipiona el álbum Duca una joya del flamenco que ha hecho aquí el artista jerezano Ezequiel Benítez y de que, del que damos cuenta los miércoles en nuestro programa Chipiona Estación Flamenca pero bueno, tenemos una cita de nuevo con Ezequiel porque lo vamos a tener muy cerquita de Chipiona en la peña flamenca La Perla de Cai este sábado y queremos conocer un poquito, bueno, cómo están esas sensaciones antes de este compromiso en la tacita de plata Ezequiel, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, muy ilusionado y con muchas ganas de que llegue el sábado De que llegue el día Bueno, tú no paras lo último fue en la noche flamenca ecijana esta, ¿no? ¿Cómo te fue allí? Sí, bueno, estuvimos el viernes en la Puebla de Casaya y el sábado en el Festival de Ecija que bueno, que despidió al público en pie dando mucho cariño Bueno, es que el que vale, vale Ezequiel A mí me da un poquito de vergüenza hablar de ti No, hombre, tú eres un artista que además sigue siendo muy grande pero con mucha humildad Es que lo bonito es que la gente lo vea Yo te puedo decir que fue una noche impresionante pero lo bonito es verlo Claro, claro Es que, mira, el artista donde lo demuestra aparte de como persona que ya sabemos que eres un fenómeno es en el escenario Los discos están muy bien, hay que escucharlo, hay que comprarlo Ah, el artista se ve en el escenario En el escenario donde se ve este tío vale Ahí se ve el arte y la forma del artista Ahí va Bueno, pues tú tienes preparado para este recital a las 10 de la noche en la Peña Flamenca un repertorio de, supongo un poquito de todo, ¿no? Sí, vamos a recortar un poquito el nuevo disco, Duska y vamos a cantar cosas también de los anteriores y esperemos haya un artista invitado que la verdad es que le tengo mucho cariño y quiero que esté conmigo y es una sorpresa, ¿vale? Vale, vale, vale Y nada, yo lo que quiero es que la gente se lo pase muy bien porque todas las actuaciones, todas las giras que tenemos es fuera de esta zona entonces es una única actuación que vamos a hacer este verano por ahora aquí, en la zona de Cádiz y bueno, yo espero que la gente se lo pase muy bien y que llenen el recinto que ya se están medio acabando las entradas así que le aconsejo a la gente que no tarde mucho en comprarla Hombre, pues claro, las entradas las venden en el Rincón de los Monjes que está frente a la cárcel vieja o reservándola en el 645-140133 Ahí la tienen ustedes Y bueno, Ezequiel que en este caso, bueno, pues nos va a recitar o sea, nos va a dar en ese recital especialmente lo que viene siendo el disco Duska como bien has dicho y acompañado por la guitarra de Paco León que es otro personaje al que le tenemos muchísimo cariño en Chipiona Es importantísimo tener una media naranja musicalmente y él me comprende, él me entiende y los dos la verdad es que cuando estamos en el escenario pues pasan muchas cosas bonitas Oye Que por cierto, haremos la primavera Ah, hombre, por favor entre otros, claro que sí Yo tengo aquí dos o tres especiales para mí de este disco aunque me gustan las nueve, ¿no? Pero hay dos o tres que, una de ellas que está sonando ahora que son estos atardeceres bonitos Están sonando aquí de fondo Hombre, qué bonito, sí Qué maravilla Que digo, Ezequiel, que bueno el mundo del flamenco se reactiva de nuevo Tienes un verano muy cargadito pero como bien has dicho al principio pues también es la oportunidad de verte lo más cerquita posible porque después los recitales van un poquito más lejos Hablamos para la zona de Rota Chipiona Sanlúcar Sí, la idea de festivales de este año es todo España entera entonces tengo cosas en Madrid, Barcelona, Norte toda la zona de Andalucía desde Córdoba, Sevilla, Huelva, Almería, Murcia entonces todo es fuera y la gente que me pregunta aquí Oye, ¿cuándo cantas por aquí? Pues le emplazo para esta porque es la única así más cercana que tenemos, ¿no? Y hay gente que ya me está llamando para cosas más para el invierno Sí Pero ahora para la zona de julio y agosto es lo que puedo decirle, ¿no? Que vayan a la Peña La Perla de Cádiz Hombre, además es un sitio tan emblemático como es esta peña Y además precioso, lo han puesto muy bonito ahora nuevo y está en una peña grande donde se puede sentar la gente incluso cenar, comer mientras ven el espectáculo y el ambiente siempre es muy calentito, muy bonito Esto es un cazapatas de Madrid trasladado a Cádiz Sí, 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 ese es el punto Ese es el punto de la Peña La Perla Pues nada, deseamos que sea un éxito Además, la entrada es muy baratita porque son 12 euros nada más Eso no lo gastamos en tonterías siempre Hombre, una copa, una copa, ¿te cuesta eso? Claro, casi Así que yo espero que la gente se anime y ya está y que se lo pase muy bien que yo doy mi corazón siempre Él da todo, da todo en el escenario Eso nos consta Y además, es el día de las Cármenes Así que Del Carmen, sí Aquí, a la señora, a la parienta si hay que hacer un regalito A todas las Carmen que vaya yo le voy a dedicar un fandango ¡Olé, olé, olé! Ezequiel, muchísimas gracias por atendernos siempre Gracias a vosotros Y yo te voy a despedir con otro de mis temas favoritos de este Duca que es el Los Tientos del Amigo ¡Olé, qué bonito, verdad! Me encanta Pues muchas gracias Un abrazo muy grande Y lo que tengas, aquí estamos para ayudarte Y un besito para toda la gente de Chipiona y alrededores Escuchá, y deja para verano que viene a recuperar Chipiona, hombre Sí, me encantaría A ver si se anima el ayuntamiento Vamos a darle un palito ahí Un abrazo Un abrazo, artista, adiós Chao